Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta del diputado don Luis Santamaría Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor ministro, mi grupo quisiera hoy hacerle una pregunta muy sencilla. Usted ha anunciado una reforma de los delitos de sedición y rebelión y quisiéramos saber si es una imposición del nacionalismo para negociar los presupuestos generales del Estado. Gracias. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Santamaría, voy a empezar de una manera inusual, pero es dándole las gracias a su grupo parlamentario y a usted por el esfuerzo que han hecho para que hoy esté en el Boletín Oficial del Estado una ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID. Un texto que entró y que hoy es más rico gracias a su esfuerzo. Un texto que se tramitó de manera rápida y que ha visto la luz. Y por expresar que es posible, es posible hacer acuerdos también en materia de justicia. Pero respondo a su pregunta. Me ha oído en pocas ocasiones hablar que el derecho es algo vivo, que busca la bondad para los ciudadanos. Y el derecho penal está ahí. Es algo que CONAINCO busca encontrar el tono justo para abordar el tema del crimen. Y por eso es normal que ante una realidad cambiante también en estas cámaras se hable de esa reforma. Hoy hablamos de eutanasia, hablamos de derecho de manifestación, huelga, libertad, libertad sexual. Tenemos que hablar también del orden público. Como saben, el presidente del Gobierno en su debate de investidura ya dijo que tendríamos que someter a revisión los delitos de rebelión y sedición. Y en eso estamos y esperamos contar con ustedes. Señor Santa María Ruiz. Señor Campo, la palabra del presidente Sánchez Huido vale bien poco. Debo decirle que no me convence en sus explicaciones y que usted asumió en esta Cámara que respondería políticamente por la labor de la Fiscal General del Estado. Permítame que le haga algunas preguntas. En primer lugar, ¿por qué la Fiscal General del Estado cambió el criterio de actuación de la Fiscalía en un caso que afecta a un exmagistrado con el que tiene una relación íntima o una amistad íntima? Otra pregunta. ¿Le parece usted razonable que el tándem delgado Garzón dirija o controle el panorama judicial español? Más preguntas con relación a la Fiscal General del Estado. ¿Le parece usted razonable que la Fiscal General del Estado esté detrás del informe que otorga un cheque en blanco que exonera al Gobierno de sus responsabilidades por las querellas y demandas presentadas por los ciudadanos contra la gestión de su Gobierno al frente de la pandemia? ¿No cree, señor ministro, que hubiera sido su deber como ministro garantizar la abstención absoluta de la fiscal? ¿Por qué permite la connivencia de fiscales como estampa en un caso en el cual se ha demostrado la connivencia con un partido político investigado como Podemos? Señor ministro, la degradación de las instituciones está llegando a un nivel absolutamente insoportable. ¿Cómo se puede tolerar que un fiscal del Supremo hable de sus compañeros en términos diciendo que con esta tropa no se puede ir a la guerra? ¿A qué guerra se refiere, señor ministro? ¿Qué guerras están ustedes alimentando y a qué precio vamos a pagar los españoles por ellas? Y, señor ministro, yo no sé si recuerda usted esta imagen y lamento tener que sacarla, pero jamás pensé que vería al ministro de Justicia del Gobierno de España reuniéndose con una de las personas condenadas por el mayor escándalo de corrupción de toda Europa. ¿Permitirá, señor ministro, que le pregunte o que haga una reflexión en relación con la Fiscal General del Estado? ¿Será neutral e imparcial en los más de 100 casos que quedan por juzgar y que afectan por corrupción al Partido Socialista andaluz? Señor ministro, el 18 de febrero el presidente Casado le ofreció a Sánchez firmar un compromiso por España para poder pactar aquellas cuestiones que, al margen de independentistas, al margen de populistas, pudieran servir para construir esa España mejor, que todos anhelamos. Y su respuesta va a consistir no en un indulto, sino en una amnistía a los presos condenados por el proceso. Y eso se llama una traición al compromiso de diálogo que usted nos está diciendo. Mire, cuando ustedes blanquean a Bildu, cuando ustedes niegan el número real de víctimas de la COVID, cuando cesa... Muchas gracias, señor Santa María. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Santa María, hace un momento elogiaba la conducta de su grupo y la de usted en particular. Pero le voy a decir una cosa y se lo digo con la misma humildad. Hay veces que con nuestras palabras sacamos la peor caricatura de nosotros. Mire, quizás hace un bueno eso de que donde no hay ideas se amontonan las palabras. Señor Santa María, ¿qué quiere que le diga? Mire, tenemos que reformar el Código Penal porque hay un nuevo orden que proteger. Tenemos que proteger al Tribunal Constitucional. Tenemos que analizar por qué nuestro derecho se separa de códigos penales. Yo sé que usted, más que penalista, es europeísta. Le digo, dígale a alguien que le informe sobre qué dice el Código Penal francés, el Código Penal italiano, el Código Penal alemán. Mire cómo regulan esas figuras y dígame si no cree que debemos de hacerlo. Mire la mejor doctrina y verá cómo está también ahí. Mire, le puedo dar para su tranquilidad que cuando traigamos esa ley aquí le diremos que trae todos los informes pertinentes del Consejo del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Estado y se abrirá un amplio debate sobre ese particular. Le voy a decir una cosa y con esto termino. Apoyen ustedes el debate, apoyen el diálogo, apoyen una mejor España porque en ese proyecto de país es en el que queremos verle y no en la no renovación de las instituciones. Muchas gracias, señor ministro. Gracias.